Hola amigos, bienvenidos al taller de Corte y Corrección, una novela impresionante. Julián Mocoroa, miren, hay un señor que le hace a otro señor algo tremendo, ¿no? Y el señor que le hace, el señor que narra, dice, puso sus ojos delante de los míos y le preguntó a mi cara, que de seguro estaba roja de la bronca, ¿te dijo algo de mí? Bien, más contexto no necesitan para ver este ejemplo formidable que les voy a mostrar de punto de vista. Fíjense, concéntrense acá. El primer hizo, no es el caso de Julián, desde luego, el primer hizo, diría como me pasó a mí una vez, dice, puso sus ojos delante de los míos y le preguntó a mi cara, roja de la bronca, la pregunta es, ¿cómo cazo sé yo que mi cara está roja de la bronca? Bueno, la verdad, no tengo manera, sí puedo sentirlo, ¿eh? Entonces, él, el narrador que está rojo de la bronca, que está recontra caliente por lo que le hizo a este hombre, puso sus ojos delante de los míos y le preguntó a mi cara, que de seguro estaba roja de la bronca. Esto es lo mismo que Pou muestra en aquel cuentazo, el corazón del actor, cuando llegan los policías y él se va comprometiendo, el narrador en primera persona se va comprometiendo cada vez más, y dice, noté que me ponía pálido, dice en un momento, y después, dice más adelante, seguramente me había puesto muy pálido, lo mismo que acá hace Julián, sabedor del tema, del punto de vista. Acá hay una enorme diferencia que mucha gente parece confundir entre autor y narrador. El autor, que Julián en este caso, o Edgar Allan Poe, en el caso del corazón del actor, saben que el personaje se puso pálido, saben que se puso rojo de la bronca, pero el personaje de donde se está contando no puede, es algo que tenga un espejo, o algún amigo se lo haga notar, no puede. Así que presten mucha atención en esto, que la base del tema, del punto de vista, está justamente en esta habilidad de reconocer que hay cosas que nuestros personajes no pueden mirar como lo hacemos nosotros, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros no podemos darnos cuenta, yo tengo una mancha en la cara en este momento, solamente ustedes, o Julián, que está aquí presente, pueden llegar a advertírmelo. Si no, yo, bueno, si estoy trabajando con carbón, como el otro día que hice un asado para Nomi, y seguramente tengo la cara manchada, seguramente, aseguro se lo llevan preso. Así que puede ser que sí, puede ser que no. Muchachos, presten atención entonces al tema del punto de vista, tema central en nuestro taller. Les mando un gran abrazo. Y gracias por su like, comentarios, y compartid el canal, porque realmente nos vienen muy, pero muy bien. Gracias. 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 Gracias.